Hoy quiero presentarles nuestros productos para la solución de sus proyectos de vivienda de interés social. Nuestra cocina vive de 1,50 que también la tenemos en medidas de 1,20 y 1,80 centímetros. El constructor puede entregar su proyecto con un mesón, con un centro de cocción, un mesón de mármol sintético y con un convenio que tenemos con fabricantes de gasodomésticos en Colombia. Y por feria tiene precios desde 480 mil pesos a 580 mil pesos, dependiendo de la marca de la cubierta que estaría usando. Con esta cocina nosotros lo que queremos es dignificar la vivienda de las personas, de esas personas que compran sus primeras casas o que están haciendo su inversión. Porque esta es una cocina fácil de reformar, de mejorar, sin necesidad de demoliciones. También tenemos una opción de un soporte del mesón, para que lo puedan cambiar por los pie de amigos o muros con los que le esté instalando el constructor, que por feria también tiene un precio de 175 mil pesos. Y que el cliente luego, de una manera muy sencilla, por un valor de tan solo 200 mil pesos, termina de reformar su cocina, con cuatro puertas, con sus respectivas bisagras y con un tabique central para ayudarle a terminar de organizar su cocina. Y nuestro nuevo lanzamiento, nuestro lavarropas de 50 por 50, lavarropas Versa, un lavarropas fácil de instalar en espacios pequeños, espacios reducidos. Es versátil porque es un producto que se desarrolló izquierdo y derecho para esos proyectos de apartamentos de espejo y que es fácil de instalar también y de reformar con muebles en aglomerado como este que tenemos aquí.